El aeródromo de Empuria Brava, en Girona, se convertirá en la capital mundial del paracaidismo del 18 al 21 de septiembre. Los mejores saltadores del mundo se darán cita a las renovadas instalaciones de este centro internacional, para intentar superar dos récords en la modalidad de saltos en caída libre. Un total de 300 saltadores de 24 nacionalidades participarán en el Sky Dive European Challenge, un campeonato que, según sus organizadores, pretende convertirse en un referente del paracaidismo internacional. Así lo explica el director deportivo del centro, Rof Kurat Lekuri. Estamos organizando la European Challenge, que son dos récords a partir. Tenemos por un lado la formación más grande de Europa de Free Fly, significa que la gente vuela cabeza abajo, y por otro lado tenemos una formación de secuenciales, que son a plano, e intentan de ser un 100 y 6 personas a dos puntos. El Sky Dive European Challenge es el primer evento que organiza la nueva dirección de este centro, que en noviembre de 2012 fue adquirido por un grupo de inversión de Dubái. Jaume Comas, director general de las instalaciones, muestra su optimismo ante el nuevo futuro del aeródromo de Empuria Brava. Hoy se inicia una etapa nueva en el centro. Es muy importante la inversión de Dubái que hemos recibido. Básicamente lo que se pretende es remodelar toda la zona, las instalaciones, construcción de nuevos equipamientos, para dar una calidad de servicio mejor de la que se está dando ahora, poder acoger más clientes y organizar eventos más grandes. A partir de aquí también se ha incorporado un aeronave más a la flota que teníamos y la cuestión es seguir creciendo progresivamente hasta alcanzar el número uno mundial. Con el actor Santi Millán como maestro de ceremonias, los responsables de este centro con más de 27 años de historia apuntan alto y en 2015 quieren convertirse en el punto de referencia del paracaidismo mundial.